tensión de gran la técnica de tensión de gran fue ideada y desarrollada por christian gran en el año 1884 para la realización de una tensión de gran se utilizan dos colorantes uno de carácter primario como es el cristal violeta y otro de contraste como la safranina también se utiliza un mordiente para la safranina como es el gol y un decolorante como el alcohol o acetona esta tensión pone de manifiesto la afinidad tintorial de la pared lo cual depende de su composición para que el microorganismo sea considerado gran positivo o gran negativo los microorganismos gran positivos se diferencian de los gran negativo en el que tienen más mureína una pared celular monoestratificada y presencia de ácidos teóricos los gran negativos tienen menos mureína una pared celular bien estratificada y no ácidos teóricos esta técnica sirve junto a la morfología para clasificar las bacterias como coco gran positivos ya sean vacilos los positivos coco gran negativos vacilo gran negativo también existen bacterias en forma de espiral catalogadas dentro de las bacterias de negativos y bacterias con forma de un vibrio que se incluyen dentro de los vacilos gran negativos la tensión de gran cuenta con limitaciones ya que no sirve para clasificar las bacterias como micobacterias y micoplasmas esto debido a que las micobacterias están encapsuladas y los micoplasmas no poseen pared celular pese a su edad es una técnica que se sigue utilizando hoy en día en los laboratorios de diagnóstico clínico los laboratorios de microbiología cuentan incluso con aparatos de extinción automática tras la realización de un flótipo arteriano a partir de una muestra cultivada esta se introduce en el aparato y se realiza la tensión